Querido, la verdad es que ya, ya no es posible que te dé miedo a emprender algo nuevo y que no te aterres a quedarte 40 años en la misma silla soñando con volar. Carajo, ¿quieres volar y te sigues juntando con los que te despluman? ¿Que no te das cuenta que lo único breve en esta tierra somos nosotros? Carajo, si sigues viendo el reloj siempre llegarás tarde a la vida, supongamos. Supongamos que eres feliz con lo que tienes en tu vida, ok, hay paz, hay gozo, bien. Bien por ti, has encontrado el contentamiento, pero, pero si hay un deseo y un hambre voraz de crecer, explícame qué carajos esperas. Si dices así estoy bien, acabas de firmar el acta de defunción en tu vida, brother. Y si todavía sabes que no has dado tu máximo y que no has quemado tus cartas, de nuevo te pregunto, ¿qué carajos esperas? El momento perfecto, el millón de dólares, el socio soñado, el cazatalento que te descubre, el título, la maestría, el doble doctorado, la aprobación de la sociedad, la triple confirmación de Dios. Pero te aterras en hacer su voluntad en esta vida. Importa que sepas, pero importa mucho más cuánto haces con lo que sabes. La experiencia no se adquiere con teoría, flaco, porque si no sería como quitarte el hambre aprendiéndote el menú. Te recuerdo que es mucho más importante estar dispuesto que estar preparado. Se puede estar muy preparado, pero no estar dispuesto a hacer lo necesario para conseguir tus sueños. Autosabotaje puro. No tengo dinero, no tengo talento, no tengo tiempo, ando en friega, mi jefe es un idiota, mis padres no me apoyan, la sociedad está en mi contra, nadie me ayuda. No tengo talentos, no tengo corazón, no tengo contactos, no tengo pasión, no tengo, no tengo, coño. Si no tienes nada, entonces no tienes nada que perder, hazlo. ¿A qué le tienes miedo? ¿Al éxito? ¿Al compromiso? ¿O acaso crees que no eres digno de brillar? No, 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 mejor cambia, mejor ya suelta lo que no es para llevar. No es que no tengas poco tiempo, sino que pierdes mucho tiempo. No confundas estar muy ocupado con ser muy productivo y por favor, observe estas pequeñas grietas en tu vida, ya que estas pequeñas averías generan los grandes derrumbes en nuestra vida. Lo más importante no es cuántas cosas hayas comenzado, sino cuántas has terminado. Terminar es mucho más importante que empezar. Fíjate, fíjate qué satisfacción sentimos al concluir una responsabilidad que nos han asignado. Nada produce más satisfacción que finalizar una tarea pendiente. El mínimo progreso en nuestra vida toma un nuevo shot de inspiración y de motivación, coño. La mayor causa de estrés en nuestra vida no viene por consecuencia de reflexionar en aquellas cosas que debemos de iniciar, sino porque meditamos en aquellas cosas que debemos de terminar. La historia está llena de grandes iniciadores que murieron sin terminar aquellas cosas que comenzaron. Sé honesto, carajo, somos tremendamente incongruentes. No queremos conquistar nada, pero sí queremos ser servidos como si todos lo hubiéramos colonizado. Pensamos, pensamos que el mundo nos debe nada ni nadie te debe nada, brother. Para conquistar hay que entrar en guerra, hay que salir a la batalla, hay que tocar la trompeta, perder por ahí algunos pedazos de piel, recibir golpes, perder a algunos compañeros en el proceso de la victoria. ¿O acaso crees que la vida es un picnic, carnal? No, por favor, muchas veces tendrás que decir que sí a aquello que dudas o tienes miedo de poder hacer. Esta es la única manera de poner ante un dilema tu vida, o te hundes o la sacas del estadio. Hazlo de vez en cuando y verás que el precipicio tiene el propósito de hacerte saltar o enseñarte a volar. ¿De qué te sirve creerte un león si no comienzas a rugir? Aunque el primer rugido te salga sin poder, debes de enseñar los colmillos desde ya. Todos necesitamos cierto, cierto poder de ferocidad en esta selva. Ruge o quédate como la víctima, carajo. ¿Cómo van a creer otros en ti si tú no empiezas a creer en ti? ¿Qué no te das cuenta que ese es el precio de ser diferente? El precio de ser diferente puede llegar a ser muy alto, pero es el precio de la dignidad y de la autenticidad del ser humano. Mejor decide ser un loco emprendedor en vez de ser un empleado amargado. Deja de repartir currículums y mejor reparte volantes de tu negocio. Apresúrate a equivocarte porque así entenderás que no son errores sino experiencia acumulada. Por favor, sobra alimento pero te falta hambre. Y cuando hagas las cosas, hazlas con amor, con pasión, con paciencia, con sabiduría, con visión, con enfoque. Sin temor y sin mirar atrás, carajo, prepárate. No existe mejor inversión que la que haces en tu conocimiento y en tu educación. Estudia, entiende, enfócate, disierne cada palabra, cada libro, devórate el mundo. Aprende a comer en banquetas y en banquetes. Cada momento de tu vida debe de ser un aprendizaje. No puedes regresar a tu casa y decir, hoy pude haber vivido sin este día. Eso es un verdadero asesinato, brother. Si quieres la victoria, tendrás que ir a la guerra. Capiche.